Fue enviado a la cárcel Julián David Pinzón Fuentes de 23 años de edad implicado en la agresión a alfereces de tránsito cuando estos cumplían labores de control en un operativo en inmediaciones al colegio El Cast. En un video se logra observar como el hombre enojado al ser requerido para entregar documentos de la motocicleta que conducía agrede con un ladrillo el rostro de un agente de tránsito. En operativos de unidades de tránsito municipal de Barranca de Armeja, en la comuna número 2, en el barrio Ciudad Bolívar, se presentan unas agresiones con dos ciudadanos, el cual uno de esos ciudadanos le lanza un ladrillo a un agente de tránsito. Mediante la red de apoyo se comunican con la Policía Nacional y el cuadrante número 4 acude al lugar y da captura a dos sujetos, uno de nacionalidad venezolana y otro de nacionalidad colombiana, el cual son dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de violencia contra servidor público. Uno de ellos es presentado ante un juez de la República y le da medidas de aseguramiento. Ante el hecho de intolerancia, fue capturado y ahora enviado a la cárcel en donde deberá responder por el delito de agresión a servidor público. Se conoció por parte de las autoridades de tránsito que el agente lesionado se encuentra con incapacidad médica. Gracias. 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 Gracias.